Con el fin de incentivar en la región el progreso y la actividad académica en los médicos especialistas y del personal de la salud, en la ciudad de Valledupar se llevó a cabo el simposio sobre enfermedades coronarias en el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Universidad del Área Andina. Esta es una iniciativa que hemos querido gestionar como médico para incentivar en nuestra región el progreso y la actividad académica en nuestros médicos de la región y todo el personal de la salud. Este evento donde asistieron médicos, cardiólogos y personal de la salud en general fue organizado por José Guillermo Pinto, médico internista y cardiólogo. Mira, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Es importante que todo el personal de salud esté bien formado, preparado para de esta manera tomar las medidas que son necesarias e impactar positivamente sobre los factores de riesgo que desempeñan o que desencadenan en la enfermedad cardiovascular. Jainer Méndez Flores, presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, fue uno de los ponentes en esta actividad. Hoy queremos educar a la comunidad y a la población médica, sobre todo en los factores de riesgo para enfermedad coronaria, sabiendo que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces debemos primero impactar en los factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, debemos alimentarnos bien, como dejar de fumar, etc. Para así nunca llegar a tener enfermedad coronaria y no complicarnos en cuanto a los temas de salud y tampoco progresar a otras cosas como falla cardíaca. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades coronarias ocupan el primer lugar en ecuacionar muertes en el mundo, con una cifra de más de 17 millones de personas fallecidas por esta causa cada año.